Es lo que me dice que a mi me tiene loco, todo tu cuerpo a mi me pone mal Como un piata te busca de un tesoro, lo siento mal, yo te voy a navegar Es lo que me dice que a mi me tiene loco, todo tu cuerpo a mi me pone mal Como un piata te busca de un tesoro, lo siento mal, yo te voy a navegar Llega los brazos, dale No toblen la mano, treinta Uno, dos, estira Uno, siete, recta Esto, treinta y mano, wow Si se puede Arriba 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 Es lo que me dice que a mi me viene loco, todo tu cuerpo a mi me pone mal Como un piata te busca de un tesoro, lo siento mal, yo te voy a navegar Vamos Vamos ¡Saludo, jalose! ¡Vale pues! Otra, quíjate bien Al otro lado Y ahora, eso Derecha Vale Agarra de la cima Y otra vez en favor ¡Se acabó! ¡Alemano a la ventana! ¡Gracias!